¿Qué pasa, chicos? Espera un minuto. ¿Quieres a los reales Avengers? ¡No, no, 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 no! Luego de su breve aparición en Capitán América Civil War y de su primera película como protagonista, el aclamado Spider-Man de Tom Holland tiene un futuro prometedor en la pantalla grande. En tal sentido, ya está confirmada la secuela de Spider-Man de Regreso a Casa para julio del 2019, la cual inauguraría la fase 4 de Marvel y se planea completar por lo menos tres aventuras en solitario del Hombre Araña. En esta trilogía se seguirá el modelo de la saga de Harry Potter, es decir, cada nuevo largometraje correspondería a un año escolar en la vida de Peter Parker. Además, la idea es que en cada secuela, Spidey se una a otro superhéroe de Marvel y enfrente a un nuevo villano, por lo que ni Tony Stark ni el buitre regresarán para la segunda parte. Y ahora, Spider-Man no solo es parte del universo cinematográfico Marvel, sino que su participación en esta franquicia será extensa, muy importante y cada vez más protagónica, sobre todo tomando en cuenta que seguramente otros emblemáticos personajes morirán en las próximas entregas. En todo caso, Spider-Man aparecerá de todas maneras junto a numerosos justicieros en Avengers Infinity War, que se estrenará en mayo del próximo año, y en Avengers 4, que llegará a las salas en el 2019 para cerrar la extensa fase 3 de Marvel. Y será nada menos que la quinta intervención del arácnido en esta saga. Asimismo, ya se prevé que estas cintas no significarán el final de Spider-Man en el universo Marvel, sino que será justamente él quien liderará la fase 4. Por si fuera poco, la compañía Sony, dueña de los derechos de Spider-Man, ya está preparando una serie de spin-offs protagonizados por personajes más estrechamente relacionados con el Hombre Araña. Y por supuesto, queda abierta la posibilidad de que Tom Holland aparezca en estas producciones. Así, el próximo año, veremos al popular Tom Hardy en el papel del antihéroe Venom, uno de los principales enemigos del Hombre Araña, que ahora tendrá su propio largometraje. Y ya se trabaja en un film sinistrado en la célebre ladrona Black Cat, y la menos famosa mercenaria Silver Sable, dos féminas que en los cómics suelen aliarse con el trepamuros, enfrentarse a él o seducirlo. Finalmente, cabe añadir que todos los spin-offs de Spider-Man que produzca Sony sí pertenecerán al universo cinematográfico Marvel e incluirán referencias a este, aunque no lo afectarán directamente, tal y como sucede con las exitosas series de los defensores que emite en Netflix. Por ahora, es tiempo de seguir disfrutando de la magnífica interpretación de Tom Holland en Spider-Man de Regreso a Casa. Una película gracias a la cual podemos decir que ¡tenemos Hombre Araña para rato!